Este lunes inició la tercera onda de calor en México. 27 estados de la República registraron temperaturas superiores a los 40 grados. Y en medio de las altas temperaturas en al menos 12 estados de México, usuarios de redes han reportado escasez de hielo en municipios y entidades. De nueva cuenta, este lunes la CENTE colapsó el tráfico en Ciudad de México. Sus integrantes bloquearon los cruces de Insurgentes y Reforma y Avenida Hidalgo y Reforma. El periódico Ofertas de Empleo de la Capital publicó más de 3.000 vacantes distribuidas en las 16 alcaldías. Los sueldos son de hasta 25.000 pesos. Baja California agregó en su legislación un nuevo día feriado. Se trata del tercer viernes de cada mes de junio por la celebración del Día del Padre. Consulta más noticias en www.unotv.com